La cantante, actriz, presentadora y modelo Cici Fleitas Cici Fleitas declaró ayer en una celebración, ¿cómo se llaman las posadas mexicanas? Ella se fue a una posada y no con Quique ¿Pero cuál Cici? ¿De la que tú siempre hablas mal? No, yo nunca hablo mal de Cici, yo me llevo muy bien con Cici Y la respeto y la admiro mucho, una mujer muy trabajadora Es nuestra Maripili cubana No sé qué decirte, qué locura, cada una tiene lo suyo Sí, exacto, por luchadoras ¿Por qué hubo un momento de silencio? No sé Porque le tocaba a usted hablar y no dijeron nada ¿Pero qué? ¿No dijiste nada? ¿De qué? Bueno, Cici declaró ayer en una posada en México que tiene una propuesta muy jugosa De la revista Playboy México, que cumple 60 años Justamente mi noticia es 60 Cici ya 60 años No, Playboy cumple 60 años No, sí, sí, tiene como 43 o 44 En la portada de esta revista Playboy, con motivo a su sexagena O sea, el aniversario número 60 Aparece Kate Moss Sí, Kate Moss aparece La espectacular, porque de verdad que es una En la foto no está como tan tan sexy, ¿o no? Te diré que hay bastante Photoshop de por medio ¿Tú crees? Porque la vi hace unos días en una foto común y corriente Una flaquita más Qué feo comentario si una dama Una flaquita más No, 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 un momento Hace 60 años la primera edición de Playboy fue creada por Hugh Hefner En la mesa de la cocina de su apartamento Imagínate que él tiene 80 y pico ahora, ¿no? Casi 90 ¿Cuántas novias habrá tenido? Más caro O sea, no te alcanzan los años para contar No, yo creo que Tú sabes, en casa del herrero cuchillo de palo No, no, señor Eso es igual que el que tiene una panadería Va a comer pan todo el día Claro Hugh Hefner era no solamente el más cotizado Sino que tenía una esposa Que así es como creo Él estaba casado, ¿no? Con sus hijas y todo Así es como empezó a crear la revista No pudo más con tantas amantes Y tanto que se tuvo que separar y seguir la revista Y tener 20 novias al mismo tiempo Oye, tú no estudiaste geografía Pero el Playboy te lo sabe todo Sí, yo estudié todo No, todo Geografía también Pregúntame Porque yo soy... Pero o de pronto se volvió gay en secreto No, bueno, no se sabe Porque en las mansiones de Playboy Porque yo leí también la historia Se armaba cada orgía continuamente Yo la conozco a ella desde hace mucho tiempo Y gay no creo que sea Estoy hablando de Hugh Hefner Ah, ¿por qué dijo se habrá vuelto gay? No Y se señaló a ti ¿Por qué mezclan todo? Por Dios No, Hugh Hefner seguro que lo ha dado por todos los lados Sí, porque tú sabes cómo es eso, ¿no? La entrada principal por la cocina, por el baño Todos le dejaban entrar Pero qué impresionante 60 años Y ahora el pobre sigue teniendo sus tres novias No necesariamente Yo tengo un amigo que es dueño de un gimnasio Y si tú lo ves pesa como 400 libras No, no pensemos Que porque tú tengas un negocio Consume de lo que tú vendes Pero ¿y cómo hace para tener un gimnasio? ¿Y qué? ¿Lo dirige él? Sí ¿La gente cómo le compra? Con lo que gana La membresía es como 200 dólares al mes ¿Cómo gana me parecía si lo ven así gordo? Es como cuando fuiste No, porque no es la imagen del negocio La imagen del negocio de un entrenador Que vaya, lo que come es lechuga No, porque no es la imagen del negocio de un entrenador